La verdad que cuando hace año y medio empezó este proyecto, pues con Amorita Ollas, yo en la cabeza de Alex y Fer, consiguieron contagiar esa ilusión y esas ganas de hacer algo diferente. Y a raíz de ellos dos, pues se fue creando un grupo multidisciplinar, como nos gusta llamarlo, con gente experta en diferentes cosas y que todas creían en esa idea. Y entonces, tras un año y medio de trabajo duro, de muchas horas, de que unos de ellos hayan dejado trabajo, otros todavía no pueden, pero esperemos que algún día puedan revisar lo que nos gusta, pues estamos aquí recibiendo el programa de innovación. Entonces, agradecer a todo el equipo que no ha podido estar aquí y a nuestras familias por habernos apoyado desde el principio, las parejas por haber aguantado ese, ahora voy a cenar y cena sola. Y a los amigos por sacarlos de canines de vez en cuando porque han sido muchas horas. Muchas gracias.